Hola amigos del canal Random, junto a los miembros del canal hemos seleccionado estas 4 películas y la ganadora de la votación fue... Anaconda 3, la amenaza o la venganza ¡Dentro vídeo! Un grupo de personas random lideradas por David Hasselhoff se adentra en un bosque pero se encuentran con una serpiente gigante Por cierto, si no viste las anteriores películas de Anaconda, pausa el vídeo y pincha aquí Ni sabemos dónde están ni para qué han ido allí El caso es que uno de ellos comienza a gritar porque la Anaconda le escupe... ¿Sangre? Y tras un tiroteo con balas infinitas parece que la serpiente digital ha muerto Aunque con la cantidad de disparos que ha recibido no vemos sangre por ningún lado Murdoch es el dueño de las farmacéuticas Wexelholl y acude a uno de los laboratorios donde realizan unos extraños experimentos Aunque lo más raro de la escena es ver al cámara reflejado en el cristal ¡Error épico! Es que es normal que te pasara, ¿no podrías haberte puesto en otro lugar? Pues claro, te vemos otra vez Por lo visto han conseguido la famosa orquídea que aumenta la vida en las serpientes Pero aún no han descubierto cómo sintetizarlas para que no resulte tóxica en seres humanos También han probado un suero con una Anaconda La cual ha mutado y tiene... ¿Una cola que parece una espada? A pesar de que le dijeron a Murdoch que la serpiente debe estar en la oscuridad El frotacalbas aparece con una linterna que no sabemos de dónde ha sacado y enfoca a la serpiente ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plano Intentan contener a la serpiente con gas Pero el guionista decide que eso ya no le afecta Así que la Anaconda se escapa y se lleva a un científico de recuerdo Amanda carga varias armas con sedantes Mientras tanto, un guardia de seguridad escucha un ruido y muere cargándose el decorado Amanda y el profesor Kane buscan a la Anaconda Y encuentran a su compañero muerto Murdoch y Pincus se encuentran al guardia de seguridad Aunque vemos que la rejilla tiene más sangre que antes Parece ser que la serpiente ha liberado a la Anaconda Reina ¿Qué demonios es eso de Anaconda Reina? Al profesor le abrazan cariñosamente ¿Y por qué la chica se va en lugar de dispararle los sedantes? ¿Y por qué vuelve a entrar sin el arma? Han llegado unos mercenarios de Aliexpress para encargarse del asunto Y Murdoch le ordena a Pincus que supervise la operación El vigilante de la playa anda en un bar de mala muerte que se supone que está en un pueblo El cual nos lo muestran con metraje en baja resolución que debe ser de un documental ¡Cutres! Hasselhoff recibe la llamada de Pincus mientras se enfrenta a unos calvos malvados Al primero le lanza un cabezazo, aunque en realidad no le da Y luego tira un muñeco a través de la ventana Pincus habla con los mercenarios Que parecen haber salido de una película horrible de las que comentamos en el canal Amanda le dice al pellizca bombillas que ella también irá Ya que van a necesitar ayuda ¡Pero vamos a ver! ¡Roba esteras! Antes fuiste incapaz de ayudar a tu amigo ¿Cómo es que vas a ayudar ahora? En fin, que se montan en un jeep donde el croma se nota una barbaridad Nos trasladamos ahora a una granja random Que ni sabemos dónde está ni nada La cabra estaba quejándose, pero parece que ha conseguido soltarse Así que el gañán va a buscarla Y encuentra un montón de paja que se mueve Así que suelta el arma y se convierte en gafe Primero se rompe el suelo Luego sube por la escalera y también se rompe Y por último se lo zampa una anaconda Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena ¡Música de Tetris! Un momento amigos, este vídeo está siendo patrocinado por CyberGhost VPN Y quiero hablaros de ello Porque es una de las mejores VPN que hay Ya sabéis que al navegar por internet Siempre estáis expuestos a que accedan a vuestra información Sin embargo, CyberGhost VPN te mantiene oculto Y de esta manera nadie podrá ver lo que estás haciendo Gracias a la VPN también podrás acceder a contenido bloqueado geográficamente Por ejemplo, Netflix en Latinoamérica tiene un 50% del catálogo Si lo comparamos con Estados Unidos Así que con tan solo unos pocos clics Podrás acceder a todo el contenido completo A mí personalmente me gusta ir al Netflix de Japón Por todo el anime que hay ¡Guapo! Además de Netflix podrás desbloquear más de 30 servicios de streaming diferentes Como Amazon Prime, Hulu, Disney Plus y muchos más El servicio tiene más de 36 millones de usuarios Precisamente por lo fácil que es de utilizar Es compatible con Android, iOS, Mac, Linux, consolas Y puedes tenerlo hasta en 7 dispositivos a la vez La gente de CyberGhost VPN ha dejado una oferta especial Si contratáis el servicio a través del link que hay en la descripción Os costará un total de 2,75 dólares al mes Que lo tenéis y no os convence No pasa nada, tendréis hasta 45 días para solicitar un reembolso Sin preguntas y sin ningún riesgo Personalmente es un servicio que recomiendo Bueno, sigamos con el vídeo ¡Música de Tetris! ¡Eso es! El Besacabras tiene el hombro descubierto Pero luego lo tiene tapado Además, vemos también que tiene la cabeza dentro de la anaconda Pero al cambio de plano la tiene fuera ¡Realismo! Es que no me lo creo, tío ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Al menos el Gaze pudo despedirse de su cabra La cual lleva una cuerda Aunque antes vimos que la cuerda se había soltado del collar Pinku sigue la señal del rastreador de la serpiente Pero, p-p-p-p-pero ¡Si eso es un vídeo! ¡Han puesto un vídeo para simular que están siguiendo una señal GPS! ¡Si es que se ven los controles y hasta la lista de reproducción! ¡Es que cómo se puede ser tan cutre! En fin, los mercenarios llegan hasta la granja Y se dividen para encontrar las anacondas Dos de ellos van a la puerta principal Que está cerrada Aunque cuando llegaron a la granja estaba abierta Amanda agarra una pistola y se la guarda ¿Y qué pasó con la que tenías antes? Cae la cabra y a nadie le da por mirar la parte de arriba del granero Pues claro, la serpiente sale de ahí Amanda atiende a Grozny El cual cambia la mano de lugar según el plano La anaconda sigue cazando mercenarios random Y uno de los jeep explota a lo Michael Bay ¡Chosti! La serpiente escapa y los mercenarios van detrás de ella Pero de repente aparece frente a Amanda Y llega David Hasselhoff al rescate Vemos que cada mercenario dispara a un sitio diferente Digo yo señor director No habría estado nada mal decirle a todo el mundo Dónde debían apuntar, ¿verdad? En fin, volvamos con la anaconda ¿Pero qué demonios es eso? ¡Es la peor serpiente digital que he visto nunca! ¡Parece de plástico! El vigilante de la playa reúne a los que siguen vivos Y se dividen en dos grupos El primero usa un rastreador de calor El segundo va en un jeep con el croma horrible de siempre Se detienen en un claro en el bosque Y la serpiente les ataca ¡Qué inesperado, ¿verdad? Total, que al huir el jeep pasa por un trampolín Tapado por un arbusto y vuelcan ¿Pero quién es el conductor? ¡Se ve claramente al especialista con un casco! La que se supone que conducía sale disparada del vehículo Aunque no sabemos cómo Así que Amanda le pregunta a Sofía qué tal está Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena ¡Música de Tetris! ¡Otra vez! ¡Eso es! Vemos al fondo a alguien del equipo técnico dándose un paseo ¡Error épico! Ponte a trabajar, tío vago, que pareces youtuber La cutronga se come a Sofía Y al pasar vemos lo mal que han recortado la pieza de metal Para integrar al muñeco digital Amanda se asoma por la ventana Y se encuentra a... ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random Por cierto, eso que está ahí es... ¡Una grúa para colocar la cámara! ¡Eh, Canal Random! ¡No sabes nada! ¡Eso será una farola! ¿Una farola en medio del bosque? ¡Anda por ahí! ¿Y por qué desaparece de repente entonces, eh? Ahora vemos el cliché de la chica que huye y se cae Lo raro es que lo hace de espaldas Aunque luego está completamente llena de barro La anaconda no detecta a la chica porque está cubierta de lodo ¡Vaya! ¡Qué original! ¡Como en Predator! Que por cierto, si no visteis el vídeo de errores de Depredador Pincha de aquí arriba Total, que llega David Hasselhoff y la rescata de nuevo Amanda le cuenta a la pandilla de mugrosos Que le dieron a la anaconda un suero que provocó mutaciones Y que además dará a luz dentro de 24 horas Consiguen localizar a la anaconda Y Amanda los guía a través de un mapa Que no tiene nada que ver con el edificio donde están Al final le encuentran el localizador Que resulta que está en el cadáver de Sofía Mientras tanto la anaconda se carga a Pincus Total, que las dos serpientes se escapan nadando David Hasselhoff ha encontrado el rastro de las serpientes Pero... ¿No se suponía que se fueron nadando? Amanda y Nick llegan a una fábrica Y se pasan 5 minutos de relleno dentro sin que ocurra nada importante Gracias a un nuevo rastro David Hasselhoff y el Melenudo llegan a la fábrica La anaconda negra se lleva a Nick El cual agarra una granada y ambos explotan El resto se reúnen con Amanda Y David Hasselhoff mata al Melenudo Al cual se le nota que llevaba algo bajo la camiseta Para provocar la explosión de sangre Resulta que al vigilante de la playa Le han ofrecido 10 millones de dólares Por llevarse una de las crías de anaconda Tras pelear, Amanda le clava un cuchillo con su mano derecha Aunque segundos antes vimos que lo empuñaba con la izquierda Al final, Amanda prepara un explosivo Y todo estalla Aunque muy efectivo no debería ser Porque uno de los esbirros de Murdoch Se encuentra una serpiente y se la lleva Así que... ¿Quién se atreve a ver Anaconda 4? Fin No olvidéis hacer clic en el enlace de la descripción Para obtener el descuento especial Que CyberGhost VPN está otorgando a los usuarios de nuestro canal Esta aplicación protegerá tus datos mientras navegas Y podrás acceder a contenido bloqueado geográficamente Por tan solo 2,75 dólares al mes Totalmente libre de riesgos ¡Échale un vistazo! ¡Link en la descripción! Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal Si quieres apoyar económicamente al canal Puedes unirte a los miembros aquí Y disfrutar de las ventajas Dale al like, suscríbete Y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch Pimpinelo Canal Random En el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados Así que... Si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos Hacernos alguna pregunta Proponernos alguna película para hacerle errores O simplemente ver gameplays o hablar con nosotros Aquí os dejamos la programación semanal Para que podáis pasaros a vernos Y si os gusta, podéis seguirnos Que también es gratis ¡Suscríbete al canal!